ronald araujo ha regresado a los entrenamientos con el barcelona al crack uruguayo se le ha visto en el gimnasio entrenando fuerza quiere estar a tope para la próxima temporada con la chavineta así como lo podemos observar en el vídeo ronald araujo se prepara quiere estar al 100 es uno de los mejores defensas en el mundo actual del fútbol simplemente un crack el uruguayo quien no deja de sorprender cada día en los partidos con el barcelona y esta vez lo hace en los entrenamientos con el equipo español se viene una gran temporada y el uruguayo ronald araujo demuestra que quiere estar al 100 que quiere dar lo mejor para la próxima temporada y que quiere seguir consagrándose como uno de los mejores en el mundo del fútbol